Muy bien, lo dicho, aquí está Graciela Bordón, la Presidenta de la Comisión de Seguridad en el Consejo de Baigorria, después de la reunión de ayer con varias partes por la problemática del asentamiento irregular en Capitán Bermúdez. Concejal, gracias por venir, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, Ariel. Bueno, ¿conforme con la reunión de ayer? Sí, la verdad que sí, ayer estuvieron todas las partes, tanto la parte de las autoridades policiales como la autoridad de las dos empresas a la cual tenemos los inconvenientes, ¿no? Porque sería petroquímica y cerulosa. Así que, bueno, tuvimos un buen diálogo entre todos, trabajar en conjunto y ver en cuáles son las medidas que podemos llegar a tomar también, ¿no? Cada uno de ellos tiene su representante como abogado, que vienen trabajando, pero me parece que el problema no pasa por lo local, ¿no? Sino que me parece que esto viene desde niveles más arriba, ¿no? Porque acá la policía se hace presente, se trabaja en conjunto. Se notó ayer todos los que tuvimos presente y todo lo que llegamos en acuerdo entre nosotros, pero me parece que las autoridades mayores son las que no responden. ¿Usted qué habla? ¿De la provincia? ¿De la justicia? Yo hablo de la parte de la justicia, que en realidad los trabajos se deben hacer en conjunto, ¿no? Si bien la parte de acá, de lo local, se trabaja, la policía trabaja y todos los demás están trabajando por lo mismo, me parece que lo que está fallando de los demás arriba, ¿no? ¿Qué quedaron? ¿Seguir con patrullajes, operativos en ese sector? Ahí de lo que es la jurisdicción. ¿Tampoco se puede ingresar mucho porque es una tierra complicada, no el previo jurado? No, no, no. Nosotros lo que queremos es que, digamos, apuntamos a lo que se hace, es una prevención Granadero-Ballgorria, ¿no? Claro. Nosotros desde acá, la policía de Granadero-Ballgorria trabaja muy bien. Lo que hizo San Lorenzo Regional 17 es trabajar en conjunto con Granadero-Ballgorria en lo que es la parte, digamos, del cruce de Capitán Bermúdez hacia Granadero-Ballgorria en los operativos de trabajo. En eso no hay ningún problema y se está trabajando en eso. Bien. Ahora, ayer estuvo el comisario de Capitán Bermúdez también, que anteriormente, en la reunión anterior, no había estado, ayer estuvo. Sí. También viene para trabajar en conjunto. O sea, en ese aspecto no hay problema. Acá se trabaja y me parece bárbaro, ¿no?, que esto seamos responsables de todo, porque me parece que esto, lo único que nos divide a nosotros es un paredón y desde la ruta es una calle, nada más. No nos divide otra cosa. Claro. Fue la segunda reunión esta, ¿no? Ya había una anterior donde también participaron varias partes. Volvió a repetirse la ausencia de funcionarios de Capitán Bermúdez, de concejales de Capitán Bermúdez. ¿Hay invitación? ¿Ustedes han mandado invitación para que se sumen? Porque es una problemática que está dentro de la ciudad de Capitán Bermúdez. Sí, sí, yo mandé las invitaciones, obviamente, a la cual, a la Presidenta del Consejo, le mandé el WhatsApp también, que estaba la reunión, el Intendente también, le mandamos la nota, todo, pero bueno, ninguna de las veces vinieron. Nada. ¿No les dicen por qué no vienen? No, para nada. Nada. No, no. Sería una pata fundamental, ¿no? Sufrió hace muy poco una situación muy, muy desagradable, Capitán Bermúdez, con el asesinato de Élida, una pueblada que ahí recordemos, se podrían tomar medidas en conjunto para tratar de paliar esta situación de la inseguridad, ¿no? Sí, tal cual. Por eso el chico de Petroquímica nos contaba a nosotros que en realidad él se siente como satisfecho desde Granadero Baygorria, que se trabaje de este tipo de cosas, pero lo que le queda en grande duda a Capitán Bermúdez, ¿no? Porque vos fijate que él paga los impuestos, paga todo a un Capitán Bermúdez, le corresponde allá esto. ¿Y cómo allá no tienen esta participación ellos? En Baygorria tienen participación en ingresar cada vez que hay reuniones. Siendo que la empresa está fincada en Capitán Bermúdez, tributa en Capitán Bermúdez, digamos, claro. Sí, 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 tal cual. Se sorprende que haya más respuestas desde una ciudad vecina. Allá nunca tuvo ninguna reunión. Ninguna reunión. Jamás, nunca. Y cuando fue una reunión no lo dejaron entrar. Ah, ¿no lo dejaron entrar? No, no, no. No lo dejaron entrar porque dijeron que no hacía falta. Raro, realmente raro a propósito de los acontecimientos que están padeciéndose en Capitán Bermúdez. ¿Y cómo sigue esto? ¿Con más reuniones? ¿Cómo continúa este trabajo? Bueno, ahora quedamos que en realidad lo que vamos a hacer nosotros es un seguimiento de algunas cosas y después ver cómo vamos a terminar de continuar. No te olvides que tenemos dentro de poco algunos cambios también dentro del Consejo, con nuevas autoridades. Y bueno, seguir trabajando en esto vamos a seguir trabajando. Obviamente ya estamos bastante encaminados en el caso. Y bueno, los abogados de cada lugar es de ellos también están trabajando con estos casos. Bueno, logró lo que parecía difícil, unir Gendarmería, Prefectura, la Policía de Bermúdez, la Policía de Baygorria, la Unidad General 17, Petroquímica, Celulosa. Bueno, realmente ha sido un paso importante a lo que pasaba hace dos meses atrás donde no había ni siquiera una reunión, ¿no? No, no, esta vez la verdad que fue más amplia porque estuvieron todos por igual. lo lindo que también las dos empresas estuvieron presentes. Las dos empresas. Las dos empresas porque el problema lo tienen ellos ahí. A lo que lo hacen a nosotros es afectar a lo que es la parte de algunos robos que vienen a Baygorria, ¿no? Nosotros apuntamos a eso, a la prevención para que la gente se sienta bien y que no tengamos esos grandes problemas. Si bien Granadero Baygorria tiene una amplia parte de patrulla que hace toda la ciudad, tiene autos nuevos, tiene chata, tiene moto, tiene todo. Trabaja muy bien en este caso. Igual siempre tiene los que ingresan de ese lado que los robos que vienen haciendo son de 10 minutos, digamos. Recién llamaba a la gente de calle Saavedra el 7 de agosto que anoche otra vez tuvieron problemas, tiros que se escuchan permanentemente y que uno supone que pueden provenir desde allí de ese asentamiento, ¿no? Claro, lo que pasa es que la policía, bueno, de Granadero Baygorria puedes llegar hasta lo que es Richeri y después, obviamente, que es todo lo que es Separedón, eso ya es privado y no se pueden ingresar, ¿no? Perfecto. Antes de despedirla, por otro tema, están llegando ya las escrituras que hace dos años usted hacía en su bloque con Víctor Bocco sobre la regularización dominial para aquellos que tengan vivienda única. Sí, ya la estuvieron recibiendo, así que, bueno, eso se va a seguir trabajando y la idea es que, bueno, que a esta gente que ya le llegó la escritura y que hoy puede dormir tranquila porque, la verdad, tener una escritura de tu domicilio es algo muy importante, ¿no? Y se va a seguir trabajando sobre esto para las próximas escrituras. Perfecto. Y espero que cambie al gobierno de color político a nivel provincial pero que continúe esta regularización dominial porque la gente lo necesita sí o sí más allá de quien gobierne en la provincia, ¿no? Sí, tal cual. Aparte, la ley Pierre es algo que ya viene generado de muchos años, ¿no? Eso ya a nivel provincia. Gracias, concejal, por venir como siempre. Muy amable, ¿eh? No, por favor, gracias a vos. La concejal Graciela Bordón, presidente de la Comisión de Seguridad sobre esta reunión muy, pero muy importante que hubo en el día de ayer ya que se repite permanentemente en pos de tratar de llegar justamente al hueso del problema que es el asentamiento irregular en jurisdicción de Capitán Bermúdez.